¿Quieres grabar? Hurricane Sandy Este coño hermanito Mira, nos vinimos es que en pantalonetas ¡Ay con los redes que frío! Allá está la playa de South Boston Pero... Vamos a ver si Lucho quiere ir ahorita ¡Ay hue puto! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay hue! Todas las calles están evacuadas Vamos a ir es que a... A Choza a sacar una película de... De Netflix porque no... Porque en la casa... No hay nada que ver en donde men Se me está moviendo el aifa Mira los comers ya como los tengo Lucho ¿Ah? No sé No, uno tiene que apretar el botoncito y ir al menú Lucho ¡Wow! ¡Mira esos charcos! ¡Mira la calle como está! ¡Qué gonorrea! Bueno... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Adrenalina! ¡Mira eso como se ve tan bacano! ¡Wow! ¡Qué ching! Vamos... ¡Lucha casa pues! Lucha... ¡Ah! Ahí, ahí ven... Ahí... Ahí, ahí... Hay acá... ¡Hay carechimba! ¡Vamos pues! El señor del carro estaba riendo Mire, esta es la estación de John F Kennedy Aquí... Es donde se encuentra la universidad de... ¿De... ¿Cómo se llama? de de humas boston y acá hay una estación del tremorado, ay la policía a no, vamos a ver, nos metimos en una caseta porque el viento está muy fuerte por allá, esto es el lucho, que tiene que decir? nada? hay dos bicicletas, cojámoslas vamos pelucho y ese choc tenía que quedar lejos, nosotros vivimos tan lejos de la civilización que no hay tienda cerca entonces nos toca, nos toca correr ay maría pues vamos caigo, caigo ya, llegamos al choc uy, que estuviera cerrado bueno, llegamos llegamos está hasta abierto, mira, uno empapado malto que nos regañe este señor aquí va la máquina ahí vamos a ver que película de bonanza mira ahí hay gente haciendo es que fila llegamos no van a venir más carros bueno, lo que está ocurriendo es lo siguiente el huracán Irene ¡ah no! es Sandy el huracán Sandy ay, tengo un dolor tengo un dolor en la oreja vamos a ir a la playa un momentico vamos a ver cómo están los mares porque supuestamente porque supuestamente es que puede que haya recomendaciones y no son porque está a la altura es que la altura es que la altura es que está a la altura es que está a la altura es que está a la altura porque es un chile no sé si se pierde vamos al estadio de fútbol de... 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 vamos a ver cómo está vamos vamos a dar la vuelta no demoramos aproximadamente de... 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 bueno uno de seguro nos hemos llevado unos 5 minutos para llegar a la primera esposa de mi casa entonces pero con este viento como que nos está a poner la situación es más difícil entonces es más lento uno de los desacuidados de los padres vea lo que hace mami no me regalle cuando vea el video a la... pero por allá está la playa vea el estadio como se ve no hay nadie jugando normalmente la nieve juega pero vea vea las consecuencias de un huracán así no... no me está gustando para nada bueno uy que cayó uno de estos postres jajaja bueno falta cruzar esta manguita ojalá que no nos regañe nadie es probable que hayan guardias cuidando la playa pero con tal de una foto para el face uno hace lo que sea y hoy en día eso es lo que uno va a ser preocupado se me bajan las manos uy me quedan 20% de batería grabo más tarde salves que se vuelve checamos a la playa checamos a la playa no hay nada y hay zapatos no hay nada el suyo porque no hay zapatos pero sí bueno elante que el pie se siente una brisa No se puede, no se puede mirar, va a otro lado, ya, vamos, 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 les vamos a dar lo que quieran ver los televidentes, se los vamos a dar, ya vamos a llegar a ellos a la playa. Llegamos a la playa, llegamos a la playa. Llegamos a la playa. Llegamos a la playa, un marco se cayó por allá. Llegamos a la playa. Bueno, hay mucha seguridad, llegamos a la playa. Llegamos a la playa. ¡Ay, ay, ay! ¡La arena ahí! ¡Eso fue muy duro! ¡Eso fue muy duro! Nos fuimos. El video quedó un poquito mal grado, el video quedó un poquito mal grado ahí, pero es porque es porque es la arena. Bueno, vamos a correr. Lo quiero hacer cuando está desparchado. Cuando no está aburrido lo que hace. Lo quiero hacer pero malgrado. Si así es en octubre muera en diciembre delừz el mundo. Eso es así. Pero... ¿Paiú es malgrada! Para los palos. Hay con los reas. Y se van a reventar. Viene una rea. Vea, yo señor como percibiendo, que pena. Te miedo digo. Lucho vení. No me deje solo. No hay mierda. Estamos desviando, hay un viaje de árboles y nos cayera uno. Hay con los reas. Ya estamos llegando a la casa mía, nos demoramos 2 minutos corriendo, eso es todo por hoy, reportándome desde South Boston, aquí está Chirri y mi hermanito, mi hermanito Lucho, ahora mi mamá me va a regañar, salte Lucho, salte Lucho, salte Lucho, estamos pasando la calle, hasta luego, voy a hacer un video muy interesante, ahorita lo monto, bueno una cosa más, se cayó un aire acondicionado, mira.